Se alegran este gallero Me gusta el guión traigo Se alegran los negros Pero el venado se mata Y no se arrima el pollo Porque cuatro, cuatro, diez Me bailan toda la noche Amar después la piscina Y me les pleno pa' el cerro Y le doy un pago en la sol Allá yo quemo un buen pelo Y me pierdo el rebelde Allá entre zangas te vuelvo Asi en mi compadre armando Y con el cierre del espejo Hay que gastar los billetes Pa' que no me lave bien Con la pluma de la tormenta Y con los que me pusieron 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 Al caminante de la casa Directo de buleto De la marca de acá Hay suficientes patos Pa' que se te jodan Y no sufran por a todos Llevo en el vuelo de avance El ranchito te corrompe Pero mucho más bien El ranchito te corrompe Pero mucho más bien